El Regreso de las Sombras El Regreso de las Sombras Mostrándonos todo el tema de la daga citado antes Y pasar la acción restante en el campo Donde Carby unirá sus fuerzas con los cazadores de brujas Aquí ya se empieza a notar la escasez En el presupuesto de decorados Luego se empieza a ver que las actuaciones son muy pobres A pesar de tener a Rick June en el papel protagonista de Dan Carby Y actores como Lance Henry Schling o Danny Trejo de secundarios El resto de los actores del montón Y sin destacar también un papel muy corto al principio de la película del actor Michael Paré La música del montón Los FX son buenos para la película Para ser de inferior presupuesto que la película de Google Esta segunda parte de Alone in the Dark No tiene nada que ver con la primera parte dirigida por Google Ni tampoco de los videojuegos De los cuales solo coge el nombre Mi nota para esta película es de un 5 Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!